Buenas, buenas, muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, espero que arranquemos una excelente mañana con esta clase, que activemos nuestro cuerpo, relajemos los músculos que están cansados. Para la clase del día de hoy vamos a utilizar una barrita de madera, como siempre yo si no tienen le sacan el escobillón y es el tamaño ideal para estos ejercicios de estrecho, ¿sí? Muy bien, vamos a tener una clase de aproximadamente 30 minutos, así que si quieren activar el reloj lo pueden hacer, a partir de ahora vamos a comenzar tomando el aire bien profundo y llevando los brazos hacia arriba, llevando la barra sobre mi cabeza, tomamos el aire y acá la sensación siempre es de crecimiento, ¿sí? Alargo mi columna, no me quiebro hacia atrás, sino que extiendo hacia arriba y bajamos soltando el aire. Vamos a repetir 5 veces esta movilidad. Vamos a repetir. Exhalamos, ajustamos bien el abdomen, contraemos levemente el glúteos, hacemos consciente la respiración y la buena postura, vamos por una más y vamos a bajar ahora en flexión de columna aproximando la barra al suelo, flexionamos y bajamos y vuelvo arriba, ajustando bien el abdomen, inhalo al subir y exhalo al bajar, 5 repeticiones y vamos dando movilidad a nuestra columna, vértebra a vértebra, un más, van a notar que cada movimiento puede llegar un poquito más abajo, igual no es necesario que lleguemos hasta el suelo, vamos a llevar un poquito más atrás la barra, flexionamos los brazos y pasa 1, 2, se estira y la barra queda a la altura del sac, vamos a hacer una flexión de cadera y una extensión de brazos, flexionando un poquito las rodillas, busco que mi espalda esté recta, si, y vuelvo mi espalda recta, volvemos la posición a la barra por detrás, en la línea del sacro y vuelvo a pena, flexiono rodillas, alargo mi columna y vuelvo tomando el aire, bien lento cada movimiento, último dos, vamos por el último, bien, vamos a flexionar un brazo y llevo hacia lateral, ahí, alargo, vamos a estirar la zona del dorsal, cuadrado lumbar también, para todo el que tenga alguna molestia en bares, no esté mucho sentado, tengo un muy buen ejercicio para estirar y descomprimir esa zona, se olviden de mantener una zona media activa, controlando esos ajustes, sobre todo para estabilizar la zona lumbar, para evitar el exceso de algo, si, uno más, vuelve hacia adelante, bien, ahora vamos a colocar la barra en esta posición, va a pasar por el lateral, dibujando, haciendo un halo alrededor del cuarto, si, vamos a ir, y ahí, hacia un lado, pasa por detrás de mi espalda, estiro brazo contrario, pasa por delante, y vuelve a la posición inicial, bien, la idea sería lograr este movimiento sin que todo lo que roce alguna parte del cuerpo, van a sentir que tiran los brazos, los hombros, el pecho también, la zona del pectoral, también se abre, una más, y ahora cambiamos hacia el otro lado, giro la barra, pasa hacia el lado contrario, dibujamos cuatro a los alrededores del cuerpo, hacia el sentido contrario, lo que hicimos antes, vamos, el último, bien, quedo con la barra a la altura de los hombros, y voy a llevar hacia un lateral, empujamos una mano con la otra, la importancia en este ejercicio es no llevar la cadera, si, la cadera siempre está orientada hacia delante, bien, los huelecitos de cadera siempre mirando hacia el frente, no tiene que haber ningún tipo de movilidad desde la cadera, bien, vamos hacia atrás, ahí, estiro, volvemos tomando el aire, y exhalamos, repetimos una más hacia cada lado, y volvemos, aflojamos, muy bien, este ejercicio es ideal para estirar cuando, por ejemplo, utilizamos un bastón en el dedo largos o en la cadera, que, bueno, tensiona muchísimo los brazos, los hombros, bueno, genera una carga extra en esta zona del miembro superior, entonces también tenemos que trabajarlos y estirarlos, nos vamos a poner ahora enfrentados a la barra, colocamos las dos manos sobre la barra, y vamos a hacer la movilidad de la columna, haciendo muy consciente la flexión y la extensión, movilizando la vértebra, la vértebra coordinada a la respiración, voy a tomar el aire, en esta posición, y exhalando, voy a empezar a marcar la flexión de mi cordillito, exhalamos, flexionamos, y desde aquí voy a la extensión, estiro bien mis brazos, siento que saco, que estiro el sacro hacia el techo, para que haya un mejor estiramiento en la cara posterior de las piernas, y volvemos en flexión, vamos a ir por cinco repeticiones, 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 Vamos con el último. Quedamos ahí en extensión y vamos a flexionar rodillas. ¿Hasta qué punto flexión? Todo lo que nos permite la articulación del tobillo. Si ustedes bajan y notan que se les pide el talón, ahí quedo. Si no se tiene que elevar el talón, bajo ahí y vuelvo arriba. Empujo. Bajo, flexión. Subo. Bien, espalda recta, mirad al frente. Bien. Y vuelvo. Quedo. Extensión de columna. Soltamos un brazo. Separam un poquito los pies al ancho de la colchoneta. Y hacemos un movimiento de... Llevamos el brazo de adentro hacia arriba. Vamos por la apertura torácica. Inmovilidad lumbar. Vamos a repetir los cinco cada lado. Cinco. Cambiamos. De brazo. De adentro hacia afuera. Bien, ancho. Tengo el aire y lo voy a exhalar cuando el brazo sube. Tengo el aire. Cinco. Muy bien. Hacemos los pies. Siempre ancho de cadera. Recuerden que el encho de la derecha es el puño de su mano entre cada dedo. Vamos a bajar la presión. Y voy caminando con las manos. Voy a despegar el talón. Apoyamos la rodilla. Y vuelvo hacia atrás. Subo. Hacemos como toda una extensión en la planta del pie. Hasta quedar en posición de cuclillas. Manino hacia abajo de la barra. Despego mis talones. Muy suave. Me agarro de la barra. Apoyo las rodillas. Y ahora es cuando voy a ascendir. Vuelvo lento hacia atrás. Apoyo los talones. Y subo. Vamos a repetir dos veces más. Vamos a estirar todos los músculos de la planta del pie. Los dedos tan importantes que son y que nos olvidamos de estirarnos. Vamos a repetir dos veces más. Vamos a repetir dos veces más. El siguiente vamos a hacerlo igual, pero ya nos vamos a quedar arrodillados, ¿sí? Me quedo arrodillado. La barra ahora la vamos a tomar. Con las dos manos la vamos a llevar hacia arriba. Bien hacia atrás, todo lo que pueda. Y vuelvo, me siento sobre mi escalón. Acomodamos y vuelvo arriba. Y extiendo, ajusto bien glúteos y llevo hacia adelante. Los besitos de la pelvis empujan hacia adelante. Bajo y subo. Lo importante es que estén apoyados los dedos en el suelo, ¿sí? Que también van a estirarse. Si molestan las rodillas, busco un almohadón o pongo doble la duchoneta. Dos más. Ahora bajamos ya los talones. Perdón, los dedos ya no quedan apoyados, sino que estiro y me apoyo sobre el talón igual, pero ya el pie queda en el peine apoyado en el suelo. Entonces, ahí van a sentir que tira más todo lo que es la cara opuesta a lo que recién trabajamos, ¿sí? La cara anterior del pie. Ahí voy a sentir que tira bastante. La barra que tengo en el suelo, voy a aprovechar para deslizar mis manos hacia adelante. Giro, giro, giro. Suelto el aire y vuelvo hacia atrás. Camino con mis manos hacia atrás. Y me siento derecha, llevando el peso sobre mis talones. Ahí es donde voy a sentir esa presión. Y vuelvo hacia adelante. Comprimo un poquito. Con las manos voy empujando, empujando, empujando la barra hacia adelante, al lado de los brazos. Tomo el aire y volvemos hacia atrás. Me siento. Último. Alejo la barra de todo lo que pueda. Bien, bien lejos. Y de ahí estiro bien esos brazos que queden bien, bien estiraditos. Lo más que puedas es dejar los dedos. Voy a llevar hacia adelante ahora. Despego la cuerda de los talones y buscamos llevar las piernas invíacas hacia el suelo. Arriba bien el pecho, los brazos siempre estirados. Vuelvo atrás. Y vuelvo adelante. Atrás. Dos, lo hacemos dinámico. Dos, lo hacemos dinámico. Y la pierna derecha. Digo izquierda, derecha, porque tú tienes que hacer las dobles. Si empiezan al revés, no hay ningún problema. Ahí. Recuerden que no tiene que haber molestia en la rodilla. Y voy a estirar mis brazos. Me dejo caer sobre esta pierna. Lo voy a sentir muchísimo esa presión del cuerpo. ¿Cómo van a estirar sus músculos? Vuelvo. Vuelvo a arreglinarlo. Ahí. Y vuelvo a bajar. Camino hacia atrás. uno más, vamos a hacer tres, voy a sacar mi pierna, me voy a llevar hacia atrás, y lo que hicimos recién, con una, lo vamos a repetir con la otra pierna, discuten que me olviden conectar el cero, vamos ahora con la otra pierna, unos segundos mantenemos acá, y ahí ya seguramente está girando, alargamos los brazos, y dejo caer el peso sobre mi pierna, vuelvo hacia atrás, tomo el aire, y exhalando, estiro, y ahí ponen que lo repetimos tres veces, vamos por uno más, el último, y vuelvo, volvemos con esa pierna, a la posición inicial, vuelve, llegamos la cola hacia los talones, dos minutitos, y ahora, y ahora, y ahora, Gracias por ver el video. 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 Y llevo la pierna hacia atrás. Vamos a repetir lo mismo con la pierna derecha. Estiro hacia adelante y hacia atrás. Inhalo. 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 Sobre la pierna derecha. Inhalo. 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 Inhala. Inhalo. Volvemos, nos sentamos muy lentamente, apoyamos las manos, nuestro neta, la punta de los dedos, y volvemos a la posición de pie, lento, redondito, la columna subo, voy a colocar de frente, las puntas de los pies, con rotación hacia afuera, rotación externa, voy a bajar, separo, bajo y colocamos los codos por dentro, para terminar con la apertura de la cadera, vamos a hacer un movimiento cortito a un lado y al otro, mirar de frente, respiro, ¿Por qué unimos las palmas acá? Porque esto me ayuda a marcar la apertura, ¿sí? Estabamos las manos y los brazos queden extendidos, me ayuda a marcar la apertura, la cadera, bajamos, apoyamos las manos al suelo, subimos lento, juntamos los pies, flexionamos un poquito las rodillas y con la espalda de este suelo, llevo los brazos arriba, tomen el aire bien, bien profundo, para estirar, exhalamos, aflojamos los hombros, aflojamos el cuello, llevando la cabeza hacia el hombro y de ahí hacia el pecho, y voy hacia el otro hombro, y un lado al otro, muy bien, último, me estiro bien, como si recién me despertaran, exhalamos, abrimos brazos, y gracias de todo corazón a todos los que estuvieron presentes en la clase de hoy, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, disculpen la interrupción, me golpearon, así que bueno, espero que, que puedan, que puedan haber hecho esta clase disfrutándola, cada día que pasa en una nueva clase, el cuerpo esté cada vez más flexible, más preparado, más conectado, así que bueno, muchas gracias, y nos estamos encontrando en la próxima clase de Stetching del Team de Chupilas, les agradecemos sus likes, si quieren compartir saben que estas clases son gratuitas. Nos vemos pronto, muchas gracias, chao, chao.